Soy Nancy Mora, gerente de F.I.N. Modelos Ascala y soy parte de la Alianza de Mujeres Empresarias. F.I.N. Modelos Ascala es una empresa importadora y distribuidora mayorista de productos de colección. Nos dirigimos hacia tres segmentos metas importantes, que es la parte de coleccionismo de automóviles, aviación y musicales. La satisfacción más linda de poder ser gerente de una empresa propia es poder crear, es poder crear lo que uno quiere y tiene en un concepto y llevarlo a la práctica, poder materializarlo y hacerlo realidad. Nuestra razón de ser es al final un cliente que tiene que sentirse satisfecho y saber que aquí va a encontrar todo lo que busca. Uno de los principales retos que hemos tenido es capacitación de personal para poder creer en la gente, para poder delegar, que es la única forma de que podamos crecer. Para poder uno dedicarse a hacer otras actividades de valor, necesitamos creer en la gente y poder capacitarla para llevar a cabo sus tareas. Los principales beneficios que hemos recibido como parte de la Alianza, primeramente empezamos con el Vaca Celera. En el 2016 fuimos parte del primer grupo de mujeres empresarias que llevamos a cabo un proceso de acompañamiento. La tienda en sí estaba plasmada en papel, inicialmente fue el proyecto que se llevó de la teoría a la práctica. Algunos otros acompañamientos que nos ayudaron fue en capacitaciones y, muy importante, el network que se realizó. Tanto con las compañeras como en el banco, si uno necesita algún servicio, es mucho más fácil poder coger el teléfono y saber a quién llamar para que le apoyen algún servicio específico y eso fue muy importante. Como parte del programa de mujeres empresarias, logramos aprovechar otros componentes como fue la rueda de negocios. Ahí ese fue muy positivo porque logramos contactar con empresas que podían estar interesadas en nuestra línea de productos. Vemos como visión a futuro para F&N el crecimiento a través de otras tiendas. Queremos seguir dibujando sonrisas con nuestros clientes. Ese es nuestro principal reto y vemos que la única forma es haciéndolo a través de otros puntos de venta. En junio del 2017, que inicialmente cuando ya se abrió el primer punto de venta, recibimos con el BAC patrocinio para poder acompañarnos en esa primera inauguración y también en el aniversario nos acompañaron y no dudo que también nos van a acompañar en la próxima apertura que esperamos realizar muy pronto.